Bueno, hoy hice pastel de acelga, avena y arroz, al estilo del amigo Luis, ¿no? Lo que tiene es una planta de acelga cocida y picada, 4 huevos para la mezcla y 5 para arriba, avena molida, 4 cucharadas, sopera, colmadas, harina 3-0, 4 cucharadas, polvo de hornear, 1 cucharada al ras de las soperas, cebolla, 1 picada o rallada, sal, 1 cucharada al ras, arroz al natural, cocido, 1 vaso, orégano y perejil picado y una pizca de pimienta, esos serían los ingredientes. Los huevos van arriba, una vez que ya está para poner al horno, van arriba de todo, arriba van los huevos, como se ve en la foto, ahí en el video. Así que bueno, amigos, eso es lo que hice para comer hoy. Así que bueno, muy rico, todavía no lo corté, pero no lo voy a sacar de la fuente, lo voy a cortar así, lo en porciones y así lo voy a hacer. No lo voy a dar vuelta a ningún lado, ni lo voy a poner en una bandeja, ni así como está dentro de la fuente, porque si no eso después llegará a romper y no lo quiero que se rompa. Así que bueno, amigos, ahí estaría todo lo que le puse a este pastel. En vez de ser pastel de papa, digamos, de otra cosa, lo hice con la selga. ¿Ven que se ve toda la selga? Está, va a estar rico, porque yo la selga la herví primero y la escurrí, la piqué, después hice el arroz, lo hice al natural, lo separé y fui haciendo, armando así. Después preparé la mezcla con harina, o sea, con todo así. Y lo fui armando. Así que bueno, amigos, ahí estaría mi pastel. Esto siempre les digo, es al estilo, mi estilo, el estilo del amigo Luis. Suscríbanse si les gusta, comenten si les gusta, pongan me gusta y bueno, suscríbanse a mi canal si quieren o si les gusta lo que yo hago. Yo cocino simple, o sea, simple, como cualquier persona, simple. Así que bueno, muchas gracias, siempre les digo, y bueno, nos vemos en otra próxima receta.